Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son más mías también Y no soportaría nada más que se escuche, se va a comenzar Corazón, no seas así, bríjate en entero en vos No arrepentirte una vez más, una hora perdida en el dios Es que no te sabe pedir todo de ti Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son más mías también Y no soportaría nada más Si te vuelves a enamorar, te explico que sea la última vez Para evitar la equivocación, corazón no sabes qué hacer Corazón, no quiero verte llorar Corazón, no es como piensas, hay que saber Porque no veré, que no hay nada Corazón, no es como piensas, hay que saber Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Corazón, no es como piensas, hay que saber Tus penas son más mías también Y no soportaría nada más Si te vuelves a enamorar, te explico que sea la última vez Para evitar la equivocación, corazón no sabes qué hacer Corazón, no es como piensas, hay que saber Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son más mías también Y no soportaría nada más Si te vuelves a enamorar, te explico que sea la última vez Para evitar la equivocación, corazón no sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar